Para conversar sobre la situación que se ha producido en Talca, donde se suspendieron las clases en un colegio debido a una sospecha de un caso de meningitis en una alumna, una niña de 10 años. Queremos conversar a esta hora con el pediatra, el doctor Pablo Brockman, que nos acompaña a esta hora para ir despejando algunas dudas respecto del manejo de esta enfermedad. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, lo primero es preguntarle qué tipo de manejo o de cuidados debiera tener una persona que ya se defina como contacto estrecho, ¿no? Porque en este caso los contactos estrechos de esta niña se han definido, a pesar de que el caso no está confirmado, sus contactos estrechos son sus compañeros de clase y además los niños con que se trasladaba en un furgón escolar. ¿Cómo se define un contacto estrecho en este tipo de casos de meningitis? Bueno, primero que nada, es bien importante señalar para todos los que nos están viendo que la meningitis es una enfermedad, ¿no es cierto?, una especie de síndrome que se produce por varios microorganismos. O sea, acá hay microorganismos que son bacterianos, otros son virus, y no todas las meningitis son iguales, no todas las meningitis tienen la misma gravedad ni condicen medidas necesariamente de profilaxis y de exposición, ¿no es cierto?, a los contactos que estábamos hablando. En general, ¿no es cierto?, la profilaxis, digamos, y todas estas medidas que se han alertado preventivamente, ¿no es cierto?, en esta institución educacional en Talca, son pensados en ciertos tipos de meningitis, es decir, especialmente la meningitis meningocócica. O sea, eso es lo primero que hay que tener claro. Pero primero hay que aclarar, ¿no es cierto?, si el caso es tal, y número dos, ¿qué tipo de microorganismo lo está produciendo? Ahora, ¿hay uno que sea más grave que el otro caso? ¿Hay uno que sea de mejor manejo, más fácil manejo que el otro? Sin duda. Hay meningitis virales que, si bien algunas son bastante graves, la gran mayoría tiende a tener un curso bastante benigno. Y las bacterianas, dentro de las cuales la más frecuente es el neumococo, son muy variables. Existen casos muy lamentables, muy malos, pero también otros que no son tan malos. En general, a la que más le tenemos miedo, ¿no es cierto?, y yo entiendo que la preocupación emana de esa situación es a la meningitis meningocócica. El meningococo es una bacteria bastante complicada, se llama Leiseria meningitidis, y esta Leiseria se expande rápidamente por las meninges, por el cerebro, y puede causar también un cuadro llamado sepsis bacteriana, en la cual la bacteria se libera el torrente sanguíneo y causa daño multiorgánico. Es una bacteria bastante contagiosa y, bueno, varias cosas que también me han ido preguntando durante el día, ¿no es cierto?, una de las cosas importantes que hay que decirle a los pacientes que esta vacuna número uno sí es susceptible de vacunarse. O sea, hoy en día a los recién nacidos, a los lactantes, se les está poniendo vacuna contra la meningitis, no a los niños mayores. Muchos de ellos, lamentablemente, no la tienen, ¿no? Los que son más grandes no han alcanzado. ¿Desde cuándo se está vacunando a los recién nacidos contra la meningitis en Chile? A ver, a los lactantes en general se está vacunando, yo les diría, de aquí hace un par de años atrás recién. O sea, posterior a la pandemia, a mí saber, esto ya se instauró como bastante regulatorio, como parte del programa de vacunación normal y nacional. Sin embargo, todos los niños escolares, adolescentes grandes, o nosotros, los adultos, la gran mayoría no la tenemos. ¿Por qué? Porque no era la costumbre de vacunar contra esto, a no ser que, por ejemplo, los padres hayan comprado específicamente la vacuna indicada por su pediatra en situaciones anteriores. También hubo un gran desarrollo de vacunas en el último tiempo. O sea, esto también ha ayudado de que aparecieron nuevos tipos de vacunas, pero no más allá de algunos años. Pero conviene, por ejemplo, a un niño más grande que tenga 5 o 6 años vacunarlo contra la meningitis, entendiendo que no recibió desde chico. ¿Es eficiente la vacuna también, si es que no se la pusieron los niños desde recién nacidos? Sí, claro. Mira, la pregunta es buena, porque muchos papás me están preguntando eso. Son los papás y las mamás de pacientes. Y sin duda, sí, claro que conviene, en general sí, pero ahí hay que asesorarse con el pediatra bien, porque existen varios tipos de vacunas, y por lo tanto, no todas las vacunas sirven a todas las edades. Eso es lo primero. Y número dos, ojo que también la meningitis meningocócica se da en lo que se llaman brotes. Si bien Chile no es un país endémico, eso no quiere decir que nosotros tenemos tantos casos como otros países que son más del área más ecuatorial, más tropical, que tienen muchos casos, ¿no es cierto?, donde es endémico. Nosotros de vez en cuando lo escuchamos justamente en las noticias, estos casos de colegios, aviones, buses, en los cuales había un caso de meningitis, y hay que tomar una serie de medidas, ¿no es cierto?, de aislamiento, de quimio-profilaxis, etcétera. Por lo tanto, una de las cosas importantes, y que también es una pregunta recurrente de los papás, ¿no es cierto?, es que si, como en este colegio de Talca hubo un caso y finalmente se confirma que es una meningitis meningocócica, sí son susceptibles de lo que se llama la quimio-profilaxis. ¿Qué es eso? La quimio-profilaxis, claro, es el uso de antibiótico en las personas que tengan, que sean definidas como contacto, perdón, como contacto estrecho del caso de meningitis. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles son? ¿Con antibiótico de manera previa a que se confirme o cuando ya está confirmado? Cuando está confirmado, o sea, esto es un protocolo, existen normas del Ministerio de Salud que están hace varios años y se han ido revisando año a año, y está bastante bien estipulado a quién hay que tratar y a quién no hay que tratar. Por ejemplo, en estos casos está súper clarito que todos los pacientes niños que asisten, ¿no es cierto?, a un colegio o a un instituto educacional con el caso confirmado de meningitis meningocócica, se les administra quimio-profilaxis. ¿Eso qué quiere decir? No es que vayan a recibir muchas dosis de antibióticos, sino que habitualmente son uno o dos días de antibiótico que tienen que ser indicadas por la, ¿no es cierto?, institución de salud pública que esté a cargo de este recinto. O sea, ya pasa a ser un problema de salud pública, ¿no es cierto?, en los cuales se identifica los casos y se trata. Bueno, precisamente vamos a revisar declaraciones de la Ceremi de Salud del Maule y seguimos conversando para saber qué pasa con estos antibióticos, si en el fondo hay que tomarlos y hay que aislarse, o las personas pueden seguir en contacto con otros parientes, por ejemplo, o yendo al colegio. Vamos a escuchar las declaraciones de la Ceremi y seguimos hablando. Bueno, estos casos que para nosotros en salud les seguimos llamando sospechosos hasta no tener la confirmación desde el Instituto de Salud Pública, pero hay que dar tranquilidad a la población de que el tratamiento, en este caso de una escolar, ¿no es cierto?, de tercero básico, ocurre como si ya estuviera confirmado, ¿no es cierto?, todo el diagnóstico se hace, hay un diagnóstico médico, solo nosotros, para nosotros falta la confirmación final, pero se toman una serie de medidas que va, ¿no es cierto?, primero, por supuesto, atender la atención, la hospitalización que se requirió en el caso de esta escolar, también un análisis y un tratamiento que se le asigna a todos los contactos y el colegio, en este caso el curso, va a recibir o está recibiendo, desde ayer se hizo el contacto con el colegio, la atención primaria de salud de la comuna de Talca, acudió al colegio y se está haciendo el tratamiento. Ya, ahí tenemos el contexto general en que se están aplicando estas medidas, la autoridad de salud de Talca y del Maule, está al tanto de todo lo que ha ido pasando y ha ido tomando algunas medidas al respecto. Ahora, como yo dejaba planteada la pregunta, doctor, ¿qué pasa con los contactos estrechos que empiezan a tomar estos antibióticos? ¿Esas personas tienen que hacer un periodo de cuarentena, tienen que encerrarse? ¿Cómo siguen después? No, miren, en general, también lo que está asumiendo la autoridad, ¿no es cierto?, sanitaria, es absolutamente correcto en ese sentido de que hay que tranquilizar a la población, a los contactos. Y ya que se asumió el caso como si fuera tal y se le está dando lo que se llama la quimio profilaxi, tienen que quedarse tranquilos los contactos que en general, lejos, 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 la inmensa mayoría, 99, y tanto por ciento, es súper tratable y preventivo. O sea, se les dan antibióticos, como les decía, durante un curso, muy cortito, incluso en adultos se puede dar una dosis, en niños un poquito más, pero son antibióticos fáciles de dar, fácilmente disponibles y que son altamente efectivos. Mandarlos en cuarentena y hacer mayores medidas, en general, no tiene mayor evidencia médica que sea útil. O sea, lo que hay que hacer es darle un tratamiento antibiótico preventivo. Pero pueden seguir yendo a clases cuando se pudieran retomar las clases, por ejemplo, en este establecimiento, si es que se confirma, porque todavía el caso no está confirmado y entiendo que la próxima semana, el lunes a lo menos, debiera haber algún resultado. Claro, primero que es eso, esperar la confirmación por el Instituto de Salud Pública y una vez que estén tratados todos los contactos, ya se puede dar de baja, ¿no es cierto?, esta alerta. O sea, ya cuando hayan recibido antibióticos, todos los que se consideran contacto estrecho, que ojo, también son los que comparten un furgón, los que han estado más de cuatro horas por ritando, los contactos familiares, o sea, en una larga lista que tiene que analizarse caso por caso. Una vez que estén todos tratados, ya en el fondo ya no hay más riesgo, ya se pasa. Y hay que estar obviamente haciendo un seguimiento, porque nosotros hablamos de lo que se llama, y lo escuchábamos del COVID, ¿no es cierto?, el brote. Cuando hay un brote es cuando hay más de dos casos. Y ahí ya estamos en más problemas, porque ahí quiere decir que eso se está esparciendo. Y ahí se toman medidas un poquitito más complicadas. Pero hasta el momento, la situación impresionaría que no es así. Ya. Estamos junto a la mamá de la estudiante que ha sido afectada por este caso. Ella está en un contacto telefónico con nosotros. Y lo primero preguntarle, por supuesto, agradecerle que haya recibido nuestro llamado. Y preguntarle cómo está su hija, cómo ha ido evolucionando. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está su hija? Mi hija está grave, pero dentro de su gravedad está estable. Ya. Eso es lo último que le han dicho los médicos. Sí. Sí, no, que yo tengo que ir ahora a visitas a la City Media. Y ahí van a darme más información. Ya. Y eso significa... Porque le tomaron un examen, cefalograma, no sé cómo, algo al cerebro. ¿Un encefalograma? Sí. Ya. Y hasta ahora, ¿cuántos días lleva ella en el hospital? Hospital del martes. Desde el martes. Exactamente. ¿Y ella se sintió mal el lunes? Sí. Ella llegó el lunes como decaída, pero yo lo he hecho la culpa donde ella es un trabajo, y se dio hasta la tarde, yo pensé que tenía sueño tan sapo. Y era la otra cosa. Claro. ¿Y qué síntomas tenía? ¿Qué se parecía esto? Porque también eso es súper importante para la gente que no está bien. En el momento, como que no tenía conciencia, no no le hacía... Usted le hablaba, no le respondía, no hablaba, no se sostenía, fiebre, vómito, y tenía... O sea, eran síntomas que hablaban, o a usted le hicieron sospechar de que era algo más grave, ¿no? No, porque a mí me hizo sospechar, ¿sabe qué? Porque ella no hacía, no respondía, a usted le hablaba, no respondía nada, era como que era un bulto así. Usted la paraba y se desvanecía. Yo la paré para vestir, se me iba a gastar, se me cayó, y después le dio como, no sé cómo decirle, le dio puras cositas rojas del cuerpo, mora. ¿Como zarpullido? ¿Como pintas? Eso, eso, como pincha roja así, puras pinchas. Y ahí dije, ah, esto no es normal, y ahí fue al tiro la urgencia. Y fui al sala Florida, y de ahí me derivaron la ambulancia al hospital. Ah, inmediatamente al hospital. Y ahí lo trataban al tiro, inmediatamente, porque llegó mal, sin compromiso de conciencia, todo eso. Claro, pero... Pero la atención... Y el chico me dijo, pero la meningoccemia. El caballero chico dijo eso, dijo pógase mascarilla, mascarilla, y ahí dije, ah... Ahora, la atención que usted recibió en ese minuto fue rápida, inmediatamente la derivaron al hospital. Fue rápida. Sí, po. Le dije, no es normal, porque ya no hace caso, no tiene conciencia, ya no es normal, ya no es así, po. Y la niña había estado en algún ambiente distinto al que habitualmente frecuentaba, hicieron algo que a usted le hubiera llamado la atención, fueron a una parte, viajaron... No, nosotros fuimos al circo el viernes, fuimos al circo, Solaris. Pero estuvimos nosotros juntitos, la pura familia, nosotros nomás, pues yo y mi hijo, porque mi otra hija no fue. Claro. Y estábamos nosotros solitos, y pues no tuvimos contacto con nadie así cerca, nada. O sea, no es que hayan viajado a alguna parte que usted la hiciera sospechar, ¿no? No, nada, no. Y hasta ahora, ¿qué le han dicho en el colegio? Si le avisaron inmediatamente a los contactos del transporte escolar, también ella ha usado un transporte por ahí en el colegio. Y todo, nosotros lo hicieron un tratamiento antibiótico. ¿Y ella iba en transporte escolar al colegio? Sí, en transporte. ¿Y ahí también tuvo que avisarle a los niños que... Al equipo. ...que llevan a la hora de ella? En el hospital allá, le avisan a todos ahí, el cerebro de salud, hace eso. Claro que sí. Ahora, ¿le han dicho respecto de cuándo se pudieran tener exámenes que sean certeros, un diagnóstico certero sobre lo que tiene su hija? Bueno, si ya sabe lo que tiene, meningocenia, pues. Meningitis por la bacteria meningococca, meningococo. ¿Y eso está diagnosticado? Eso ya está diagnosticado en el mismo día martes, porque le hicieron un examen, le sacaron líquido de la columna, y ahí salió al tiro ese bicho, pues, el meningococo, el más agresivo, porque ya estos tipos de meningitis, pues. Claro. Claro, es precisamente lo que estábamos conversando con el doctor Brockman. Y entonces, ¿ese diagnóstico ya está confirmado, le dijeron a usted? Sí, está, sí, ese mismo día me dijeron, tiene meningoccemia. Por eso fue tan rápido la atención, antibiótico todo. ¿Y ustedes también están tomando antibiótico en la casa? Sí, los dieron, pero solo uno. Sí, porque parece que no es más la dosis, no, doctor. Es un diario. Está correcto. Sí. Los han comprimido, y a los niños le dieron en jarabe. Le dieron en jarabe a los niños, claro. ¿Y tiene más hermanos? ¿Tiene más hijos? Sí, tiene tres momentos más. ¿Tres? Y una prima. Y una prima. ¿Con ellos estuvo en contacto? ¿Con alguien más de la familia? No, a la cura de la casa, no más. Todos le dieron tratamiento aquí. Ya, pero ya están todos con tratamiento. ¿Y alguien más se ha sentido mal? No, gracias a Dios, nadie más. Menos mal. Nadie ha tenido ningún síntoma, porque en algún minuto se hablaba de que los síntomas pudieran asemejarse a un resfrío. En el caso de su hija no fue así, por lo que usted relata. No, pues... Fue mucho más severo que eso, ¿no? Sí, pues, partido como somnoliento, así, sin ánimo. Y después yo, cuando había fiebre, le di un paracetamol, y yo cuando vi que tenía esos cositos, dije, no, es normal, pues. ¿Y fiebre tenía...? Y la hablaba, la hablaba, también fiebre. Pero después se le bajó con el paracetamol. Claro. Pero después, ¿cuántos días ya había estado con fiebre antes del lunes, o no? No, 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 fue todo ese día lunes, fue todo ese día lunes rápido. ¿Y ella que inmediatamente fue hospitalizada? Sí, alquilo me ha dejado hospitalizada. Ahora... Me lo entuparon todo para proteger la vía aérea, para que su cuerpo no esfuerce la frecuencia cráneana, no se esfuerce respirar, para que reciba solo tratamiento. Claro. ¿Y usted tiene el antecedente de si al hospital han llegado otros casos de personas que pudieran estar en una condición parecida? No, no le han dicho nada. No le han dicho nada. Ahora, ¿cuánto pudiera ser la evolución de aquí en adelante para que vaya mejorando la situación? ¿La han dicho? Tiene que... El tratamiento antibiótico, esto, en los primordiales, para matar el villo. Claro. También tuvo una septicemia. O sea... Tanta... Mucha infección, le dio la sepsis, no sé cómo es la palabra que dijeron ellos. Y ese antibiótico, me imagino que a lo menos una semana, ¿no? ¿Debiera recibirlo ella? Sí, por lo menos, lo mínimo son siete días de un antibiótico. Ahí tiene que ver cómo evoluciona ella para seguirle el tratamiento. Claro que sí. Ahora, ¿los hermanos son mayores o menores? Tiene una de 13, una de 13 años, una de 5 años y una de 8 meses. Ah, de 8 meses. Es una guaguita. Sí, es un bebé. Ya. Oye, es muy complejo el escenario, entendemos que usted también está apurada porque tiene justamente visita hasta ahora, así que le queremos agradecer por haber conversado con nosotros. Por supuesto, desearle que todo vaya evolucionando de la mejor forma posible y afortunadamente dentro de todo lo malo... Ella nos ha empeorado más porque sigue estable dentro de su gravedad. Sí. Nos ha empeorado más, nos ha necesitado más medicamentos, nada de eso. Eso es algo bueno y bueno, la esperanza para nosotros. Y dentro de todo lo difícil que ha sido este momento, lo bueno es que hubo una reacción inmediata en términos de llevarla al hospital, de entregarle atención de urgencia cuanto antes. Así que esperemos que tenga una buena evolución en las horas que vienen. Muchas gracias por haber conversado con nosotros. Que esté muy bien. Hasta luego. Un abrazo muy grande. Hasta luego, gracias. Bueno... En siete... Sí, cortito. Doctor, pero por favor, aquí está el ejemplo gráfico de lo que estábamos conversando. Exactamente. Bueno, eso les quería comentar que en el fondo es sumamente llamativo lo que nos cuenta la mamá porque ella lo que está relatando es un cuadro clínico evidente de más que una meningitis, una meningococcemia. Esa niña estaba séptica. Las manchitas en la piel que relata a ella como roja es característico de un cuadro gravísimo, ese cuadro. Es de rápida instalación y es muy malo. Así que, bueno, felicitar a la mamá por la rápida actuación que tuvo. Ella lo hizo perfecto de consultar rápidamente y el servicio de salud atendió muy bien este requerimiento porque rápidamente fue derivada, fue intubada, se le tomaron los exámenes correspondientes. así que en el fondo esperemos que salga todo bien, desearle lo mejor excepto a la paciente y los doctores seguramente ya le están aplicando todos los tratamientos necesarios para controlar a esta bacteria que es muy mal. Claro, pero tenemos muchas dudas, doctor. Por ejemplo, la diferencia entre lo que estábamos conversando, la meningitis y la meningococcemia, ¿cuáles deberían ser las actitudes también de los papás cuando observamos